Es uno de los municipios, de los muchos municipios donde el Partido Duranguense tiene mayor presencia, mayor fortaleza. Es un municipio donde está reconocido el Partido Duranguense como un partido de trabajo diario, de gestoría. Y este reconocimiento es gracias al trabajo intensivo que llevan a cabo nuestros dirigentes municipales en cada uno de los municipios. Pero aquí en Umbres específicamente es uno de los municipios donde hay más presencia, gracias al trabajo, a las actividades, actividades diarias, campañas de belleza, campañas de medicamentos, apoyos de medicamentos. Y pero más que nada la gestión diaria. Todo el día hay gente en el Partido, es un municipio donde el Partido está reconocido como un verdadero partido de trabajo, un partido que se ha dedicado a trabajar en contacto directo con la ciudadanía. Y es uno de los puntos en el cual está en el plan del 2016, es uno de los municipios en los cuales tenemos pensado, programado y con candidatos propios ya en su momento.